el rango de tauren rango tauren? ah 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 oh ¿que paso? ah ah la voy a echar has conseguido punto rango que mierda ¿Temporada nueva? La temporada de enero de 2017 ha comenzado, asaltaste muy loco Espérate, espérate Oh, hoy todavía no compré estas misiones, bueno Sabes que voy a sacar estas misiones Hay que otras cuestiones Ya Listo ¡Buenas! Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a esta nueva edición de Hearthstone Heroes of Warcraft En esta oportunidad tenemos cambio de temporada a la temporada de verano de 2017 Y aún tenemos las mismas misiones Ya, te fuiste, para la casa, me aburriste Inspirador, usa tu poder de héroe 30 veces Ya, me gustó Al fin una misión que puedo completar jugando Gana 3 partidas como mago, sacerdote, brujo Sabes que no tengo mazo de... ¿Alguien me recomienda un mazo de sacerdote? Bueno, de mago que no tenga mucho polvo Uy, que esté... ¡Ay! ¡Ay, Juanero! Que esté en el meta Por favor, por favor En serio, te lo juro O sea, te lo suplico, hermano Recomiéndame La hueá que sea Eh, ya... Ah, lo otro Se me está olvidando Eh... Muchas gracias a DogWTF Eh... Un suscriptor de nuestro canal Que me ha ayudado Creando la imagen que puede... Creo que ya debe estar, ¿verdad? Porque... Eh... Recomiendo ahí Si quieren que les haga... No sé... Eh... Su imagen loca Pueden hablar con él Eh... Están los comentarios del canal Eh... Pene, pene, pene Y listo Gracias, gracias Te pasaste, hermano Hermano, te quiero Aquí adentro En el alma Pum, pum, pum Como viviré mi corazón por ti Listo, se acabó Ya Eh... Ahí crezca No hay... A próxima en un día No hay ni una buena Eh... Ya, buscubimos Tengo el ma... El... El mazo desactualizado Ah... Uy... Uy... Uy, que ricura Pene, pene Mazo, pene Mazo, pene Mazo, pene Estamos en rango Món, lo que ya Jugamos una partita No hay nada que hacerle A ver si pilla... Eh... Si pilla adversario luego Ay... Caballo 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 Me gusta No me gusta No me gusta No, es que tengo que destruirle los esperos Porque el demás que estaba a solo Lock, no sé, puta la agua Ya salió la misma mierda por la chucha ¿Cuál es la probabilidad? No entiendo, si quieres jugar una partida de Hearthstone, una partida de Hearthstone o hacer Una fisura en el Diablo 3, agregue el Battletag NicololoGato1143, repito Battletag NicololoGato1143 Ahora, si quiere Conversar conmigo en Discord Puede pillarme agregando a NicololoGato6197 NicololoGato6197, tengo un Servidor creado que se llama Nicololo and Friends O NekoTV and Friends, no me acuerdo Ahí pueden pasar Para echar la talla por gancho Recuerden que Pueden encontrar ofertacas En En jueguitos más baratos que Steam En GOA.com, link en la descripción Dicho esto Vamos, vamos, vamos Pepepe Ya Hasta ahora no ha tirado absolutamente nada A este conche, su madre Así que tampoco voy a mostrar mis cartitas Vamos a tirar totem y a la cara Bueno, cambié el dorso Que la cagué Me había puesto el dorso nuevo del Lothar High ¿Será noob? ¿Será noob o no? No sé Tu adversario tiene cartas, siete cartas No sé Yo no sé nada del meta actual Ayuda, de verdad Me falta plata No he comprado sobres Bueno, no he comprado ni las misiones Bueno, así que lo siento Lo siento mucho Mierda Ya Destruyeme el totem Yo creo Lo que más te conviene Oh, a la cara Siempre se puede ir a la cara No hay problema ¿Quién me está hablando? No me hablen, por favor Eh Voy totem Voy totem No, vamos a hacer Totem y Me mató Boom Esto Ya No, no quiero No quiero tirar este Quiero, prefiero llenar con totems Igual me sirve, ¿ah? Después del turno cinco No, turno seis No, turno siete No, turno seis Pues guardo la moneda Eh Con seis de manada Tiro este Me llevo uno más uno Y puedo inspirar Y le doy Más dos de ataque a los totems Clásica Chihu, chanabas Te bueno, cachaná Está en la caca este tipo A ver, ¿qué hacemos? Gastamos esta Cuatro sobrecarga Y el totem Es que si ocupamos esto Van a morir todos Ya, pero vamos a sacar Porque no creo que salga No, así que Boom Está easy Easy El match Estamos llegando A turno seis Espero tener sobrecarga Después Porque Ay, concha Toma No me gusta No me gusta Para nada eso Eh Ya Puedo hacer Lo siguiente Boom No, de todas formas Vamos a morir Así que Así que Así que Espérate Espérate Calmado Tal vez Salga el de protección Bien Concha Tu madre A la cara Eh Listo Listo Ya Tenemos turno seis Me va a destruir Me va a destruir un totem Me va a crear el tremor No Lengua de fuego Así se llama Lengua de fuego Sí Pero Puta No Hijo de puta Que hijo de puta Más grande Me cago Puga Me cago Me cago Pugancho Espíritu Y Totem Boom Ya Después voy a tener cinco Ya Uy La guaya hubiera salido antes Esta mierda Y por qué se le hace No, es que no quería recagar este Porque si lo tiraba No iba a hacer tanto efecto el combo Porque le iba a otorgar más dos A un totem Y este guay lo podía eliminar perfectamente Entonces Viste Ya tenía más cinco de daño Ah, cagadísimo Cagadísimo este guay Me gusta su estilo Agresivo Agresivo el hombre Bien, bien Me gusta Dale Pasa el turno Me están choros Concha de hogares Hijo de puta Eh, ya Me cago los dos Voy a poner ahí Listo De hecho Si no hubiera estado tan easy Esta guay no la habría hecho ni cagando Porque estos guay no estapan la mesa con guay Así que Esta es la peor guay Nunca lo hagan Es que yo creo que este guay no cacha como al mote Por eso no estoy haciendo ¿Viste? No, está puro cagando Cree que tapando la guay con esbirro no funciona Se arregla la guay Eh Ya, bueno Hagámosla, bueno Si te estás, tenemos otro Bum Bum A la cara guacho Bum Bum En tu cara, perra Oh, 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 oh Tenemos ya 9 9 5 6 7 8 9 10 No, no Si, pues bueno Si 5 más 5 son 10 Pues saco de hueá Las mil pelotas que hueá Tenía en la cabeza de concha que madre Quémate, jamón Quémate, quémate, quémate Quémate, quémate Ay, 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 ay Estas tormentas Ay, 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 ay Quémate, quémate Cocínate, concha Ahora, cocínate Cocínate, puta Ahora me serviría La tormenta Si o no Y si no, usted No lo sé ¡Oy! Uy, no, no me peguen Más fuerte Allá abajo Que me duele Me duele Me duele Me duele la cosa Me duele La cosa Loca 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 No, güey En serio No me cuesta Puta la güerma ¿Verdad? Oye Oye, pero No, está en la caca Vendete, güey Por favor ¿De verdad? ¿Vendiste? Ahí, ahí ¡Abrete ahí! Me descartan acá Mira, pues, güey Qué chucha Bien, bien Good job Ah, nos jugamos la vida, ¿no? Igual puede ser, ¿eh? 5, 6, 7, 8, 9 BAM 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 Era, era, fuiste Fuiste vieja Crocolisco fluvial Concha tu madre Bueno, estamos en Rango Murloc Tenemos que al menos llegar arriba del 20 Recuerden chicos, que para poder Tener el dorso y todas las recompensas Que se dan a fin de temporada, tienen que estar Rango 20 superior, o sea, el Draenade Es el escudo, el porta escudo De ahí para arriba Ya, si ya tengo letal Me cagaste Hermano Mira, te lo hago más fácil Jeje, así de choro Mira 3 más 3 es 6, listo Oh, oh, oh que terrible 3 más 3 siguen siendo 6 Puta hermano Eh, ya para que No, tengo que usar el poder de héroe Lo siento Lo siento, no es para huir De verdad, que tengo la quest Sorry Me cargan esos hueones, cachados esos hueones Que te tienen letal y hacen todas las hueas que pueden Y de ahí te matan No, vamos a hueas maricona Rango 21 así, easy peasy Contra Jaina Uy, oye Mira, pero mira ese busto, papá Te lo buscaste, perra Oh... No 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 Me gusta el amor de piedra Si, me, me, me excita Me excita tenerla ahí Ahí, ahí, ahí Ya, bien, bien Ahora si tengo Irly, pues Ahora si, pues Concha tu madre Me hace tirar el Troc El Troc Tiene más, ehm Tiene más supervivencia al principio, hueón Pero no tengo nada que le sobrecargar Esta hueá, pero el turno 5, hueón Así que no sé No lo sé, no sé qué voy a hacer Hoy no he visto, todavía no voy a ver la película, la nueva de La Rojojuan, no he visto RobJuan La Star Wars Rojojuan Con la, esa nću 의z she sumare Y ese loco, ese mexicano, y el otro loco en el grito no se wea, no se, no cacho nada wea, asi que no, no, no me spoilen, quiero puro ir a verla wea, soy hispanático wea, con la carryfisher wea, cuantas pajas wea, no, disculpe wea, disculpe, no asistaba que en paz descanse la señora, se murio, se murio la señora, que le hacen las ranquicias a uno, ah, buena wea, te desiste, gracias, gracias wadda me husbandla me tuvejada me salvaje..... wadda wadda worth enough uuuh wadda me voy over la lenteja wean me ta pateando wean lo peor es que me hacer una lee chita gater Uy, pichucha Oyeyabo Oyeyabo Shushetumare Oyeyabo, juega po weon Cuanto rato todavía esperaste Ah, hasta FK Ah, apuesto gano la partida al toque 5, 4, 3, 2, 1 Dale, dale, vamos, vamos, vamos Bien, conchatumare Qué bacán subir así weon Por favor, ojalá llegase leyenda Todas las partidas así conchatumare Mijo, 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 mijo Ay, no, he devorado Ay, conchatumare taladro Taladro Eeeeh No, no 1, 1, 1, 1, ya Me gustó esa Ay, malabarista Me tenés que hacer la play tu weon, eh Esto significa Que este weon ha jugado más de 500 partidas Con este personaje Así que está roto el chuchatumare Espero esté probando más Espero esté probando más No va a ser tan easy piece como la primera Lo más probable es que perdamos Pero vamos a hacer todo lo posible conchatumare Voy a confiar en el corazón de las cartas Vamos conchatumare Listo, listo Vamos preparando el exode de combo Ya Tengo más 3 de daño conchatumare Cuidado, cuidado Haces 2 y te dan 5 a la cara 5 a la cara, ya, dale, dale Pasa turno, pasa turno Pasa turno Pasa turno Pasa turno Pasa turno o pasa turno Pasa turno Cachaste, no el juego de palabras Boom Capachín tomo sexo Son de las montañas Para ti, para mi, para ti No, la huella No, por la chucha Ay, hueón, cuando pasan estas cosas A mi se me... la cuchara Ah, cachai, como que Ah A ver, veamos si de nuevo juega sale el de... El de hechizo Uh, tala hueá, no, cagado No, cagadísimo, estamos en la caca Eh... 2 totem me da más... 2 más 2, que haría en 5 No Guardémoslo Guardémoslo, guardémoslo Puedo sacar 2 totem No, no, tendría que el turno 5 Me convendría más Puedo sacar 2 Pero aquí... No, no tengo la moneda De hecho, ya la ocupé La ocupé al principio para sacar esta mierda, hueón Quiero ir a tirar Puta, nomás a las cartas de brujo, hueón Ah, la mierda, hueón Es que juego puro chamán, hueón Así de charcha Desde que salió esta hueá Juego chamán, ah No porque ahora está en meta, hueón No vengan a hueón No me hueón No me hueón, maldito reculio, hueón Caballito homosexual de las montañitas Jejejeje Pene pene de montaña Y un caballo Juego Juego Puta la hueá Otro guante, morón Juego Oye Oye Oye, oye Pe, 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 pe Oye Oye Oj Metaña Me carga Me está ocupando Me agribe con emoción Ya Chocha la hueá Cada vez que este Esbirro recibe daño invoca un diablillo Eh, no Ya Ya Uy, weón, podría haberme alcanzado De hecho, weón, ahora me va a destruir uno Puta que soy pelotudo, weón Que la cagué, weón Podría haberlo tirado al tiro, weón Nooo Ah, pero tengo la rana Tengo la rana, tengo la rana, la rana, 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 rana Rana Boom Directo en el pene Bam Eso Mira, mira como te tengo en 15 días, cuantos chonobares, weón Y tengo heroísmo, ojo Ojo, a ver, cuidado, cuidado Puede que tenga boleta, ¿no? A ver Si es que me va la cara Eh, voy a tener 3 y 3, 2 por 3, 6 9, 10 10 11, 12 13, 14, 15 Concha tu madre 5, 6, 7, 8 No, no me alcanza Eh No voy a tener 6 No, no, tampoco No me alcanza No, bueno Uy, concha tu madre ¿Qué hago? A ver, espérate, espérate A ver, tengo Eh Me da 1, 1 por cada totem, ¿no es cierto? Ya 4, 5 Mierda, 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 mierda Ah, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, ya ¿Pem? 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 Oh, que 1-1 Me estáis webeando Conchetumare No, hijo de puta Huevón ¿Cómo le salió a esa huevada? Oh Huevón Ah, me fue a la mierda Puta huevón No, no sumé Si tenía letal Huevón No, estoy hasta el pico Estoy hasta el pico El manito Cada vez le baja más la mierda Huevón Puta la huevón Conchetumare Huevón ¿Cómo mierda Les puede salir esa carta Al hijo de puta Huevón Buldan y la conchetumare I don't believe Ya, apúrate Huevón Uy, que me recago Con esa mierda Huevón ¿Cuál tiro? Puta la huevón Lo tenía Lo tenía Lo tenía Algo En algo fallé Estoy seguro En algo fallé Me daba Más tres Más tres Puga Sí, huevón Puede ser que no Igual me daba más que era lo mismo Era exactamente lo mismo No, estoy cagado Sinаемся Me haré tormenta AĄP Pago Puta La huevón La huevón Que me salió Huevón Ehh Eeeeh... No hacen nada más, weón Bueno, weón, no tengo el pirro El rechuchazo madre, weón Putala, weón, estoy aguantando con lo justo, weón Oh, que la cagué, weón ¿Por qué no sumé bien, weón? Te juro que iba a ser Putala, weón No... No la vendí brígido, weón Aunque igual tengo heroísmo Tal vez me... Me vaya la cara y me deje en uno, weón, no? No, ni cagando Igual está en once Me destruyen los dos provocar Tengo tres por tres nueve, nueve Diez, once, doce, trece, catorce Cinco, seis, siete, voy a tener acá Sí, voy a tener siete Voy a tener los siete Así que me destruyen los dos provocar, weón Tendría que matármelo Apá, me mete aquí Eh, con ese Con el Brand me baja aquí Y sacrifico un esbirro Y me de cinco, seis, siete a la cara No, no creo que se arregle No, me va a matar los dos Bueno, igual está confiado, weón Nooo Me estáis concha tomadreando, weón Tenía a Reno Jackson Tenía a Reno Jackson, hijo de puta No, pues ni por más heroísmo que le meta al culiado lo mato, weón Le pregunto Le pregunto Cabo No, tengo cuatro, weón No, estoy en la caga, weón No, estoy en la caga, weón No, estoy en la caga, weón Cómo mierda me salió este conche sumado en rango 20, weón La, weón El rango 20 me va a pegar la vida, weón Mira, weón, se sigue sanando, weón ¿Quién te sana más? Por puro hacer daño, weón Me estáis, weón Uy, la carta rota, weón Kazakus No, no, weón Ya, una carta Destruye al héroe enemigo Listo, se acabó, se cierra esta, weón Tengo que matar a ese culiado, weón Mira esta, weón Tiene menos cero la, weón Le dan cristales de mana a sus cartas, po, weón ¿Cómo elimino a este chuche su madre, weón? ¿Cómo elimino a este chuche su madre, weón? Tengo que matar a ese Tengo que matar a ese No, yo cagué No, no No, no Hay que hacer esto, weón Buena jugada Buena jugada Dale, monoconchetumade, weón No, voy a dejar que me mate, weón Hijo de puta, weón Bueno, Jackson, po, weón Weón Carta culiada, weón Y tampoco la tengo, po, weón Tampoco puedo jugar así Mira, me faltaron 13, weón Putala, weón Triste, weón Y va a ser una linda jornada, po, weón Una hermosa jornada Creo que se la hace Ya Dejaremos el capítulo hasta acá Si les gustó el videíto, póngale like Deje su comentario en la cajita arena Suscríase para no perderse ningún video Que tenga un videíto nuevo todos los días Recuerda activar la campanita al lado Nos veremos en la próxima edición de CraftsBot De los ojos en Forcraft Hasta luego Chau chau Pipi Chau Chau Lega Chau Gracias por ver el video.